Hoy el tema que abordábamos era el de la creación de la oficina de vivienda para ofrecer ayudas de la rehabilitación energética de las viviendas residenciales con una oficina que ha sido adjudicada recientemente a CETEMA y que se va a poner en marcha ya, a lo largo del mes de mayo, y que va a ser muy beneficiosa para los cartageneros que vivan en el casco histórico o en los barrios de la periferia de nuestra ciudad, en concreto en 15 barrios, puesto que van a poder recibir el asesoramiento directo de los profesionales de CETEMA en sus casas, cerca de sus casas, en los barrios, a través de las asociaciones de vecinos del municipio de Cartagena y de las Omitas, donde tenemos nuestro servicio descentralizado desde el ayuntamiento, para que se puedan beneficiar cerca de 272 familias, puesto que van a ser 272 ayudas de esa rehabilitación de sus viviendas para la mejora de la eficiencia energética. Y alguna cosa más que explicará CETEMA, que es la que se conoce al detalle el proyecto. Y además tiene un componente social muy importante, y es que el 30% de esas ayudas van a ser destinadas a familias vulnerables y cubren el 100% de la ayuda. Por tanto, creo que en materia de vivienda, pues en estos momentos hay que dar pasos, estamos intentando conseguir las máximas ayudas posibles para generar nueva vivienda, pero también para transformar de manera sostenible nuestras viviendas, para que los gastos que tenemos incluso, que muchas veces son los más importantes, las facturas que tenemos permanentes, de la luz, del gas y que nos consumen a las familias de clases medias, sobre todo y a las familias más vulnerables, puedan tener este tipo de ayudas para mejorar también su calidad de vida. Las ayudas irán por tramos en función del ahorro energético que se obtenga. El mínimo de ahorro energético que se tiene que obtener es de un 30% y habrán tres tramos con intensidades de ayuda diferentes, que van desde un 40% a un 80% de la intensidad.